DJ CLAN, BIT RECORD Rebetado tigre, 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 tigre Nosotros no hacemos porquería Nosotros con to, nosotro con to, nosotro con to Y ustedes están en olla Nosotros con to, nosotro con to, nosotro con to Y ustedes están en olla TOTO TO 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 Y ustedes estan en olla TO 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 Y ustedes estan en olla Y dicen que como el sol yo soy el que me abre Que con el flow que tengo no me sale ni el penille Enviedoso sofocado que se me va la pastilla Hacer con el loco que es fácil Don arrastría El carpintero del locuero es el que la mantilla Las camimas pruebas dicen que doy seridilla Que me llueve la mujer che, que pasa la sombrilla Porque ando con el flow hay una que no se encaquilla PRRRRA Repetado tígueren, 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 nosotros no hacemos porquería Nosotros con to, nosotros con to, nosotros con to, y ustedes están en olla Yo ando con la paca, ando contra el brillo A nivel de bebida y mujeres no pueden conmigo, sálgase del medio, píseme fino Que yo lo que lo puedo dejar partir La calle está picante, está pa' policía, y siempre ando con mi tabla pa'l que desafina La calle está picante, está pa' policía, y yo siempre ando con mi tabla pa'l que desafina Siempre ando con mi tab, siempre ando con mi tab, siempre ando con mi tabla pa'l que desafina Siempre ando con mi tab, siempre ando con mi tab, siempre ando con mi tabla pa'l que desafina Repetado tígueren, 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 nosotros no hacemos porquería Tigren, 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 Tig-Tigren, nosotros no hacemos porquerías Nosotros con to, nososotros con to, nososotros con to Y ustedes están en olla Dicen que como el sol yo soy el que suba Brille, 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 brille Nosotros con to, 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 con to, 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 to Yo, Mexico, D.F. Estudio That, that, that's right